Mi nombre es Alfonso Rodríguez, director de la película Mi Angelito Favorito. Todas mis películas surgen de cosas que oigo en la calle. Un día iba pasando por un barrio muy populoso y me detuve a comprar algo en una pequeña bodeguita y había una señora que tenía aquel pleito, frustración, y la señora dice Dios, ¿por qué no lo mandas un ángel a ver si arregla esto? Y yo dije, esa es mi próxima película. Es un ángel que manda a Dios a la República Dominicana a ver si puede arreglar un poco aquel tollo, aquel lío, aquel brollo. Y se encuentra con muchas cosas. Una de las primeras es que el dominicano lo que está es mal manejado. Pero el dominicano es un pueblo muy trabajador, muy noble, un pueblo muy contento. A pesar de todas las vicisitudes por las que pasa, son gente que siempre tienen una sonrisa en la cara y lo que están es muy, muy mal manejados, que es dominicana. Que tiene ese sello dominicano, tiene fonética dominicana, suena dominicano. Nosotros hacemos cine para los dominicanos que radican en la isla, los que radican en Puerto Rico y los que radican en el este de Estados Unidos. Y en algún momento también podremos traer las películas para los dominicanos que viven aquí en España. Ya nosotros, a partir del año pasado, por el éxito que tuvo mi película Feo de Día, Lindo de Noche, que fue otra película que la vi en la calle, vendimos casi 200.000 taquillas en Puerto Rico. En la isla vendí como 450.000 taquillas. Por esos números, las cadenas AMC, Lowe's Empire, nos dieron 48 salas en el este de Estados Unidos, simultánea y sin dar un predopósito. Es por primera vez en la historia del cine dominicano que nos dan todas esas salas sin predopósito. Eso es un avance enorme para el que conoce el negocio del cine. Una película independiente que le den 48 salas en Estados Unidos, eso nunca he visto.